Todo el mundo habla de ser agradecido, de vivir en gracia, de ver el lado bueno de las cosas y de dar gracias por lo que tenemos. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros sentimos esa emoción elevada en nuestro día a día? ¿Cuántos de nosotros en la cola del súper se centra en su corazón para llenarlo de esa emoción? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos dando las gracias y nos vamos a dormir agradeciendo lo vivido ese día? Si reprogramas ese sentir y se hace automático en tu vida, todo en ti cambia. Estudios demuestran que si mantienes entre 10 a 15 minutos esa emoción en tu corazón, hay una mejora en tu organismo significativa. La gratitud es una de las emociones de mayor poder, ya que nuestro organismo está formado por trillones de células. Y cuando vibramos en esa emoción nuestras células cambian y le mandamos una señal al campo cuántico que estamos dispuestos a recibir. Más salud, más amor, más prosperidad. Hoy vamos a vibrar en esa frecuencia tan maravillosa, pero mi recomendación es que la sientas, la mantengas, la retengas, tanto como puedas en tu día a día. Y te prometo que va a haber cambios importantes en tu mundo interior y exterior. Mi nombre es Tony Spigares, y esto es Vida Extraordinaria. En esta meditación vamos a intentar sentir esa emoción de gratitud. Busca personas que ames, momentos mágicos que te ayuden a sentir esa emoción. Y vamos a repetir ese sentimiento cada vez que diga gracias. Ahora es el momento de meditar. Ponte cómoda, cómodo, en tu rincón de meditación, que comenzamos. Cierra tus ojos y relájate. Respira y abre tu corazón a esa emoción de gratitud que vive en ti y a tu alrededor. Conecta con esa inteligencia divina. Inhala profundamente. Mantén tu respiración por unos momentos. Exhala y suelta tus preocupaciones. Inhala luz. Y suelta el miedo. Inhala amor. Y exhala la tensión del día. Inhala gratitud. Y exhala tus juicios. Se consciente. Se consciente. de tu corazón y percibe su energía dentro de ti y a tu alrededor. Inhala profundamente a través de tu corazón, exhala y percibe como tu respiración se vuelve más pausada, más completa, más rítmica. Ahora que has conectado con tu corazón, percibe el presente sintiendo tu espacio interno. Trae tu presencia al aquí y al ahora. Nota y sé consciente del espacio más allá de ti. Tan profundo. En esa nada invisible. Frente a ti. Y relájate en la nada. Permite que toda tu energía de caos se disuelva en esa nada infinita. Y conecta con esa energía sanadora. Y percibe como se funde en ti, en tu corazón. Siente y conecta con esa vibración de gratitud. Gracias. Nota y percibe la energía a tu alrededor. Más. Siéntela. Experiméntala. Y fúndete en esa nada invisible. Y sincroniza con la energía de la gratitud. Gracias. Y envía una señal al campo desde tu entrecejo. Una intención. Gracias. Y atrae esa intención con tu corazón. Llena cada célula de tu cuerpo de esa energía sanadora de amor y bondad. Nótalo. Siéntelo en tu corazón. Y fúndete en esa nada infinita. Eres un ser de luz. Activa y conecta esa vibración en ti. Esa frecuencia. Y fúndete con ella. Siéntela. Gracias. En el tope de tu cabeza. Nota. Nota. Esa energía. Gracias. En la glándula pineal. Percibela. Gracias. En la glándula pineal. Percibela. En tu espíritu. En tu corazón. Gracias. de tu garganta, gracias, en tu pecho, corazón, pulmones, gracias, sigue bajando hasta tu plexo, gracias, en tu abdomen bajo, gracias, siente esa energía en cada centro, más, desciende hasta tus genitales, gracias, eres energía, siéntela, nota la sanación en ti, el amor que vive en ti, la prosperidad, la sensación de vivir enamorado cada día, gracias. Siéntete bendecido por esa inteligencia divina, gracias. Ahora es el momento de dejar de ser tú, tu entorno, tu cuerpo, tu tiempo y fundirte con el todo, como pura conciencia de la gratitud, más en la nada, y sincroniza con esa energía, gracias. Gracias. Eres más energía y menos materia. Eres más oportunidades. Eres un ser de poder. Eres un ser de poder. Y ahora, y ahora, siendo pura conciencia, percibe una onda nada de energía que fluye dentro de ti. Más. 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 Siéntela, siendo nadie, sin tiempo, sin cuerpo, en esa nada infinita. Gracias. Y recuerda esta emoción en tu día a día. Recuérdala, memorízala, prácticala hasta que viva en ti, todos los días de tu vida. Gracias Quédate flotando en la nada Conectado con esa energía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.